No tengo la culpa, están entrando de a poco al banco, pero ustedes se dan cuenta que están todos juntos. Yo no soy empleado del banco, yo soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires, pero veo lo que está pasando acá y la verdad es terrible, están todos juntos, no hay distancia, no hay distancia el uno con el otro. Pero a ver, yo no tengo la culpa, yo no me estoy diciendo para ustedes, un bien para ustedes. Entendeme, le estoy diciendo para un bien para ustedes, esto no es malo para ustedes. No, flaco, no me podés.